hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una rutina de lavado con este tipo de ropita miren axilas amarillentas y ahí están las manchitas de dulce de chile los cuellitos bien sucios no está la ropa manchada sucia y pura playerita blanca hoy no hay manchas tan severas de protector solar porque pues no es no hay sol pero aquí tengo una que está manchada como de jugo de mora están las manchas jugo de mora azul entonces nos vamos a ocupar un jaboncito que me han estado pidiendo mucho que es éste está el vídeo de jabón en barra para ropa esta empresa es mexicana promete ser biodegradable yo ya les hice reseña con productos con jabones que son para trastes y pues lo que si vienen muy perfumados demasiado perfumados no creo que ese perfume sea pues tan natural pero bueno vamos a ocupar este jaboncito dice modo de uso frota el jabón directamente sobre la prenda alguna mancha que des eliminar talle suavemente y continúa con el lavado como costumbre ingredientes pasta base vegetal fragancia demasiada fragancia por cierto tenso activo removedor aquí sí que había clara a colorante amarillo y colorante verde colorante amarillo es uno de los más agresivos para el tipo para desatar alergias entonces ahí sí les recomiendo que tengan mucho cuidado con este tipo de productos que prometen ser naturales pero pues no lo son al parecer pero bueno vamos a hacer la reseña con éste a mí me gustó mucho el que es para trastes el de limón salió muy muy bueno nosotros pues no tanto entonces vamos a calar éste tiene un aroma muy floral demasiado floral que cae hasta en lo empalagoso si está muy 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 perfumado el precio yo lo compré en la comer también lo venden en mega soriana y en walmart y me costó 60 69 pesos algo así es un jabón muy pequeño es de 230 gramos y pues el costo es un poco excesivo bien así en su cajita biodegradable y el jabón viene así no está dice custán y trae estas barritas de ambos lados el jabón huele muy 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 rico pero pues queremos un jabón de 60 pesos que limpie no que nada más perfume vamos a calarlo el jabón viene un poquito suave vamos a ver a ver si no se deslava tanto y pues inmediatamente hace espuma vamos a lavar ropa blanca como les dije para ir lavando por prenda si se interna mucho el aroma a ver si no se oye el copyright porque hoy la gente toca con su música espero que no se escuche si no pues se los dejaré sin monetizar va a ser un video larguito aunque no me paguen pero si quiero hacer la reseña de este jabón no quita lo amarillento de las axilas 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 no quita lo amarillo de la axilas lavando intrapodos y hacen reseñas no pueden hacer una reseña si no tallan una prenda manchada o sea, si yo estoy calando un jabón que dice que elimina manchas pues tengo que probarlo en un jabón que tiene manchas, o sea, por lógica entonces de eso si me he estado dando cuenta de que pues los calan con ropa que no está manchada o sucia entonces una cosa es hacer una rutina de lavado y otra cosa es hacer una reseña porque también hay gente que dice voy a reseñar un jabón de barra y resulta que no lava o sea que no talla la ropa porque no puede, porque tiene artritis porque no le gusta tallar la ropa entonces como es que reseñan jabones entonces nada más que digan voy a hacer una rutina con este jabón y ya pero no pueden hacer una reseña miren por ejemplo esta mancha no quita manchas ahí está ahí está la mancha y no es que yo agarre y ah, yo sí tallo no, pero hay que ocupar las palabras adecuadas porque los enojan pero si no hablan bien o sea una cosa es reseñar un jabón y otra cosa es hacer una rutina con un jabón rutina pues se lo voy a lavar con el jabón miren ahí se ve lo amarillento pero no lo quita huele muy rico pero no quita lo amarillo ahí está lo amarillo ya vieron entonces pues no sirve para manchas el jaboncito ah sí les estaba comentando porque luego viene y me dejan ahí comentar ya saben es que tú hablas de más del jabón que no talla pero muchas lo ocupan y les gusta bueno una cosa es que a mí me gusta el jabón y otra cosa es que el jabón sirva yo les hago reseñas y también ahí déjenme si quieren que les siga haciendo reseñas o si no quieren reseñas no se las hago pero este miren el jaboncito no quita lo amarillento ahí está ahí se ve la sombra amarilla miren ahí está ni siquiera tengo que ser tan obvia ahí se ve miren ahí se ve la mancha amarillenta si yo hago las reseñas para que ustedes pues no gasten dinero en balde es como este jabón cuesta 60 pesos y yo les voy a lavar y les voy a decir ay que rico huele huele delicioso me encanta pues sí me encanta como huele pero no limpia o sea no cumple su función y entonces yo ahí ya les digo si a ustedes les gusta el aroma tiene un buen aroma el jabón muy buen aroma pero no limpia no desmanche porque dicen es que con los jabones de barra hay que tallar y tallar no yo les he mostrado jabones donde pongo el jabón restrego la barra inmediatamente el jabón absorbe la mancha y la quita aunque se enojen las personas que luego vienen aquí y me tiran no me interesa le dicen ay es que ese jabón apesta horrible sí pero cumple su función es ahí donde uno tiene que hacer las reseñas honestas porque es como dicen varias yo sigo tu canal porque eres honesta y pues se los agradezco que vean eso porque mi canal no es de o sea yo no vengo a hacerle promoción a ningún jabón yo todo lo que adquiero lo compro con mi dinero entonces me siento libre de dar una opinión de cómo me fue con el jabón entonces en este caso por ejemplo yo digo bueno si el jabón no desmancha te lo voy a decir o sea se los voy a decir ¿por qué? porque de eso trata mi contenido de que también a mí me molesta mucho que la gente solo porque me pagan venga y diga cosas que no son y la otra gente inocente vaya y compre jabones que no sirven ¿sale? entonces pues sí si quieren reseñas así van a ser aunque a muchas no les parezcan y pueden venir y tirarme mala onda no me interesa mi trabajo es independiente y yo no me tomo las cosas personales ajá yo voy a seguir dando mi opinión y punto es este así es mi canal entonces yo se los he dicho por ejemplo el jabón el aromater por ejemplo a mí me gusta mucho el aroma de ese jabón pero yo se los he dicho el jabón no limpia o sea no limpia literal no limpia aunque luce en directo no limpia no desmancha solo huele bien como el tag a muchas les gusta porque huele bien pero el jabón no sirve o sea lo siento y muchas veces me van a venir a tirar ¿por qué? porque dicen es que tú dijiste esto pues sí es que así es porque si se dan cuenta yo lavo a mano y no lavo solo un trapo o dos lavo una tanda de ropa o sea lavo en serio no nada más vengo y lavo dos trapos y les hago mucha espuma no yo lavo ahora ¿soy una experta lavando? no y nunca se los he dicho aquí nada yo siempre les he comentado aquí nadie sabe más que nada cada quien tiene su modo de lavar pero también si viene una persona a juzgarme cuando ni siquiera lava porque las manos no le dan para lavar ¿cómo es que esa persona me quiere criticar porque reseñó un jabón y ella dice es que el jabón sí sirve pero si ella no talla porque sus manos no le ayudan a tallar ¿cómo es que probo un jabón? si no lava ajá entonces como yo les dije yo aquí tengo mis reseñas de varios jabones hay muchos jabones en México y muchas veces vienen y me dicen que afortunadas son que tienen tantos jabones pues ni tanto porque menos de la mitad de esos jabones sirven o sea no todo sirve ¿vale? a veces no se pierden de nada no se preocupen que los meto en mezclas para funcionar sí y muchas me dicen ¿por qué lavas con jabón de barra? si hay tantos jabones buenos de polvo en primera porque los jabones de polvo usarlos directamente la mayoría me causa alergias miren no quita lo amarillo de plano por más que le tallo y no debería tallarlo pero bueno sí así es muchachas entonces pues así funciona yo les voy a hacer las reseñas porque ustedes son mi público y a ustedes les gustan las reseñas a las personas que me han venido a tirar mal anda pues ni siquiera mis suscriptoras entonces no me importa que digan lo que digan no me interesa pero si yo reseño un jabón lo voy a seguir haciendo así con ropa manchada ¿por qué? porque entonces como van a saber si el jabón sirve me han estado pidiendo mucho un video donde yo recomiende ciertos jabones ¿cuáles me gustan? bueno aquí la situación es que yo he probado muchos jabones y cada vez salen más y más y más y muchas pueden decirme es que tú dijiste que este bueno si yo resumo un video no les voy a poner tantas barras les voy a poner las 5 mejores barras si se acabo y creo que varios de ustedes ya saben cuáles son esas barras porque son con las que más hago mis meses ¿por qué? porque pues busco un jabón eficiente la gente habló pestes de mucha gente habló pestes del del jabón león rojo y después todo el mundo ya lo ocupaba en mezclas ajá yo desde un principio les dije que el jabón servía así como les he dicho desde un principio que la barraban es no sirve ¿vale? siempre se los he dicho la fórmula no cambió ni nada la barra nunca ha servido ese es un hecho y pues lo siento pero la barra no sirve que muchas me la pedían en mezclas hasta adelante yo las hice ¿no? porque a muchas les gusta pero es lo que les digo mi canal mi canal no es de lo que a mí me gusta es de lo que ustedes quieren que pruebe y son reseñas honestas de los jabones si ustedes me dijeran me dijeran ¿cuáles son tus barras preferidas? pues preferida se volvería una de estas porque huele muy rico pero no sirve no limpa no desmancha entonces pues la tendría que sacar las que sí sirven cumplen su función entonces vamos a ponerle aquí unas manchitas ahí están no las quita no la quita no quita las manchitas de morazol las medio quiere quitar miren pero no las quita no quita no quita porque huele mucho y huele bien pero pues no no limpa serían mis cinco barras las demás serían como que pues una opción para no contaminar tanto porque las barras hacen que mi detergente no se vuelva tan agresivo con espuma porque todos los detergentes son así aunque digan que son HE biodegradables amigables con el planeta no no lo son la mayoría no lo son entonces la barra yo esa es la finalidad de la barra yo la ocupo para no contaminar ahora muchas me dicen porque lavas en la misma agua aquí porque no va a estar desperdiciendo agua si toda la ropa es muy grosa ¿vale? toda la ropa es muy grosa y el jabón de barra ya diluido aquí ayuda a que las manchas se aflojen un poco más sin necesidad de remojar horas ni usar químicos agresivos que me resequen la piel entonces pues sí por esa esa es la situación por la que yo luego les digo no se estresen con las barras si no tienen alguna para las mezclas no importa lo único que así si quieren una mezcla con textura del cuadro así la tonita porque a muchas les gusta así usen la barra horneral o chedrago incluso la barra woman's sirve muy bien ahí y es más económica claro está bien si quieren una 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 mezcla con textura de shampoo pues pueden usar la barra león fuerza max pero la barra de qué precio de la mega cuesta 13 pesos 13 pesos la azul porque les digo hay rosa y hay amarilla pero para desmanchar la azul es la buena entonces yo recomiendo la azul si tienen la azul para sus calcetitas ropa blanca bien manchada esa pero miren en la axila deja como llamadir esta esta no esta barrita no no me gustó para ropa muy sucia manchada no si pero para ropa delicada ropa sucia normal de sudor tierra o así si y permanece ahí el aroma muy ligero pero si permanece este y miren se acaba bien rápido más bien este pero mucha gente pues si yo les voy a seguir haciendo reseñas rutinas pues espero que les sirvan para que no gasten de embalde pero si como les he dicho yo yo reseño pero lavo o sea tallo lavo ropa no nada más en las lavadoras sino aquí en el lavadero y ropa blanca ropa muy sucia miren ahí esta la manchita amarillenta que no la quita no la quita mi amor pero este este video también es para eso para contestarle a esa gente que viene y me critica y me dice es que tú dices que no que no sirve esta barra y la gente y la gente viene y acá es cada quien sube su contenido y cada quien que se haga responsable por lo que por lo que dice por lo que muestra yo me hago responsable de lo que yo hago no voy a ser responsable de lo demás si otra persona dice que la barra sirve y alguien va y le dice no es cierto porque no me sirve ese es su problema para que no dicen que si sirve cuando no sirve ¿sale? entonces pues si señoras aunque no les guste voy a seguir subiendo con tu dinero así dicen ellos nos difamas no yo no estoy hablando de nadie estoy hablando de un producto y si el producto no sirve lo digo por eso no hagan por eso no digan cosas que no son ¿sale? y pues ustedes ahí déjenme si quieren igual contenido de ese si quieren seguir las reseñas que sigan las rutinas las reseñas porque a ese les hago rutina y pues no hablo de java solo la voy ya pero a veces hago reseñas ¿dónde? pues sí tengo que jalar el jabón en ropa lo suficientemente sucia si dice que desmanche el jabón y si no desmanche pues lo voy a decir con la pena ¿sale? porque ya hay muchos aquí en la plataforma que son expertas lavando y no lavan entonces como yo se los he dicho aquí cada quien lava como puede como quiere y como Dios se dio a entender yo lo único que hago es reseñar jabones como diría mi abuelita yo nada más les platico como me pueden a ferir entonces pues así es chicas así limpia así limpia no está blanco blanco entonces pues ahí está ahí les dejo mi reseña del jaboncito el jabón el jabón huele huele rico si huele muy rico como les dije tiene un precio de 10 pesos 70 pesos no recomiendo el jaboncito yo que les diga vayan a comprarlo no ¿por qué? porque no desmancha huele muy rico hace mucha espuma se enjuaga fácil pero no desmancha y la finalidad de un jabón de barra es ese que desmancha entonces pues no a mí no me sirve para lo que me promete que es limpiar mi ropa no, no la limpia solo la deja con un olor bonito entonces pues vamos a seguir lavando ropa como les dije voy a usar mi jabón voy a ocupar mi jabón de precio azul para quitar esas manchas amarillentas de las axilas ya les hice una rutina por si gustan pasar a verla con ese jabón y desmancha bien bonito y no hay que estar talla y talla entonces pues los dejo cuídense mucho ahí está su reseñita y pues el jabón es de esos jaboncitos de lujo pero pues no pagaría por eso hay mejores jabones como les dije el de que precio que desmancha la perfección por 13 pesos y es mucho más grande que este y no se deslava entonces pues ahí ya les dejo a su elección si quieren probarlo el jabón como les dije más bien para ropa delicada blusitas o así delicadas si porque huele rico hace bonita espuma y pues ya es cuestión de cada quien espero estas reseñas les sirvan para que ustedes no hagan gastos innecesarios como les dije hay que hacer compras inteligentes y no dejarnos llevar por la mercadotecnia o porque alguien viene y nos dice no compra este jabón está súper y ni lava váyanse a ver reseñas de más personas que si lavan ropa muy sucia no nada más las mías hay más personas que si lavan ropa muy muy sucia reseñan jabones de esas personas guíense no se guíen de las que ni lavan o no pueden lavar por sus manos o ya la traen con los jabones económicos ahí ustedes se darán cuenta que la reseña no es tan honesta cuídense mucho nos vemos para la próxima y pues hacer compras inteligentes para que no nos veamos tan apretadas en el gasto cuídense mucho nos vemos para la próxima bye